10 cosas que no sabías sobre la granada Estamos en plena temporada de granada y si te encanta este fruto, te va a interesar los siguientes datos curiosos. Número 1. Este fruto es originario de Asia y actualmente se cultiva en países cálidos de América Central, India, Líbano, España y en el sur de Francia. 2. No volverás a comer granadas con semillas insípidas, porque para elegir una completamente madura, debes fijarte en su color. 3. Escoge aquellas que su cáscara sea completamente roja y brillante. Puede tener algunas manchas amarillas, pero estará lista para comer. 3. Revisa también su cáscara. Aquella fruta en su punto deberá tener un color neutro, su piel estará lisa y brillante. Si se está pasando su maduración, ésta cambiará su tonalidad y puede hacerse opaca. 4. ¿Sabías que la granada ayuda a bajar de peso? 5. Uno de los mejores beneficios de la granada es su alto contenido en fibra, que te ayuda a promover el tránsito intestinal y metabolizar mejor los alimentos y, como consecuencia, reducir tu peso. 5. Ayudan a tus pulmones a respirar mejor. En sus semillas repletas de jugo también se alojan antioxidantes, que reducen el crecimiento de tumores en el cuerpo, así como en los pulmones. Un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin-Madison asegura que su jugo reduce el crecimiento y la propagación de las células cancerosas del pulmón. 6. Ayuda a controlar la diabetes. Beber jugo de granada puede reducir el riesgo de varias enfermedades coronarias. Junto con esto, hay una reducción en el endurecimiento de las arterias, que puede inhibir el desarrollo de varias enfermedades cardíacas. 7. Previene la anemia. Se puede mantener el flujo sanguíneo saludable en el cuerpo al consumir esta fruta en cualquier forma. La granada suministra hierro a la sangre. Así ayuda a reducir los síntomas de anemia, incluyendo agotamiento, mareos, debilidad y pérdida auditiva. Cuidan tus dientes. Uno de los mejores beneficios de la granada es que su jugo ayuda a reducir los efectos de la placa dental y protege contra diversas enfermedades orales. 9. ¿Y cuál es la forma más fácil de pelarlas? Método 1. Corta por la mitad sin llegar a las semillas y gira la parte superior hasta separar ambas partes. Jala por todos los extremos y con ayuda de una palilla de madera, golpéala suavemente y vacía sobre un bowl. Método 2. Corta la parte superior, corona, de la granada y retira. 2. Haz unos cortes en la cáscara como si se tratara de gajos, guiándote de las líneas de la misma fruta. 3. ¿No sabes cómo disfrutar las granadas? Te recuerdo que son uno de los ingredientes de los chiles en nogada. También puedes consumirlas en jugo, desgranadas con chile en polvo y hasta en ensaladas o postres. ¡Gracias! ¡Gracias!